...le podemos atender en la misma. Perfectamente. Pues tiene la palabra don Luis Salvador, efectivamente. Bueno, en primer lugar le agradezco a mi tocayo la deferencia, igual que el señor don Víctor Moreno, su comparecencia y que hoy esté aquí con nosotros. Y como estas intervenciones quedan grabadas y, por tanto, podemos acceder a ellas, aunque yo no le pudiera escuchar en la réplica, pero sí escucharé atentamente el conjunto de su réplica a todos los portavoces y también a este que le está hablando. En primer lugar, evidentemente se nota que tiene un conocimiento detallado, no simplemente estadístico, sino con profundidad del funcionamiento del modelo policial en España y cómo ha ido evolucionando y lo que ha ido derivando. Yo solamente, en base a lo que usted ha dicho, le quiero plantear que si me pueda aclarar un poco más alguna que otra cuestión, entre otras cosas, porque nosotros estamos aquí en este momento precisamente para que personas como usted y el resto de comparecientes nos aporten su visión y también incluso lo que consideran que creen que habría que hacer para tener los mayores elementos de juicio posibles en el momento en el que tengamos que acometer esta ponencia. Por una parte, ha detallado la evolución de la policía, dando un momento determinado en la irrupción de la policía autonómica también, que con una prerrogativa definida en sus propios estatutos para poder tenerla. Ha hablado también del número de efectivos en el conjunto de las fuerzas policiales de todo tipo y en sus niveles, diciendo claramente que tenemos un ratio muy superior al de la media de la Unión Europea, incluso ha incluido también, como es lógico, a la seguridad privada, etc. Y, por otra parte, también, independientemente de los datos que ha dado también sobre el tema de nuestro sistema penal y nuestro número de personas que están en prisión, etc., ha venido a decir también que somos el tercer país más seguro de la Unión Europea y, por tanto, en este sentido, que hay cosas que se tienen que estar haciendo bastante bien. Entonces, por una parte, si vemos que el ratio de profesionales que están en el ámbito de la seguridad es mucho más alto que en el resto de la Unión Europea, pues podemos entender que lo mismo entonces hay más profesionales de los que quizás serían necesarios. Si al mismo tiempo decimos que los resultados que se están consiguiendo son muy buenos, yo quisiera preguntarle en relación también al número de efectivos e incluso también a esa pluralidad de cuerpos, que es lo que usted piensa, que como resultado final, digamos, a nuestros indicadores y a nuestras tasas en este sentido. Por otra parte, el tema de las competencias, el tema de la coordinación. Yo no voy a entrar a juzgar como grupo en este momento nada porque, repito, estamos en la fase de esponja, de recibir, pero en su conocimiento de desarrollo del modelo policial, ¿cómo entiende usted que están desarrolladas las competencias? Antes he hablado, se ha ido al final del mantenimiento de dos cuerpos, que sería deseable policía y guardia civil. Pero el tema es, ¿está hablando alguien que desaparezca algún cuerpo? No. Pero, ¿deben de seguir funcionando cada uno como están funcionando hasta ahora? ¿Hay que hacer algo dentro de cada cuerpo para que se adapten mejor a las necesidades globales y colectivas que tenemos, incluso para que puedan ser más eficaces todavía y gestionar mejor sus recursos? Un ejemplo muy claro está en la Guardia Civil. El debate está abierto. O sea, si debe de seguir funcionando como está funcionando hasta este momento, o sea, con el nivel de esparcimiento territorial que tiene y también donde en cada municipio, cada alcalde que tiene un cuartel de la Guardia Civil, o sea, vamos, si hace falta hacer manifestaciones para que no se lo quiten jamás, pues entonces quisiera conocer su opinión sobre si ese modelo en este momento lo considera más eficiente o si entiende que habría que pasar a otro modelo de la gestión de los recursos diferente. Si usted piensa, como ha dicho, que es deseable el mantenimiento de los dos cuerpos y ha hablado del tema de la coordinación, pues también me gustaría que nos hablara un poquito del tema de la redundancia de cuerpos policiales atendiendo los mismos temas y no solamente en este caso policía y Guardia Civil. Hay ámbitos donde pueden concurrir hasta tres y cuatro policías para una misma cuestión. Entonces, me gustaría sobre todo aprovechar su experiencia para que se mojara un poco, aunque fuese a modo indicativo y sobre valoraciones personales basa en su conocimiento, pero usted está aquí por eso, por esa reputación, para que nos dé visiones que nos puedan ser después en este sentido de interés. Por una parte estamos hablando del número de efectivos, estamos hablando de la coordinación, estamos hablando de la redundancia, pero también me gustaría que opinara sobre el tema de la incorporación de la mujer también a la seguridad y a los cuerpos policiales. También, desde su conocimiento, que opina sobre los modos de acceso, porque también estamos hablando de que al final todos forman parte de un PAC de la seguridad pública, pero al mismo tiempo los niveles de acceso en cada uno de los cuerpos y por sus propias características son totalmente diferentes y probablemente a veces las exigencias después son muy parecidas, independientemente del cuerpo policial, aunque nosotros entendemos que en ese sentido hay diferencias. Si también puede aportarnos algo en relación al tema de la promoción, la promoción interna, y en relación también a ese modelo policial en donde también surge un nuevo contexto, que es el de la globalización, que también eso ha alterado también el modo de funcionamiento. La Guardia Civil, que fue diseñada en su momento para desarrollar un tipo de trabajo, se adaptaba a una necesidad y a unas amenazas que eran en ese momento determinadas. En este momento la globalización, el tener también precisamente a las mafias, el tener también a todo el crimen organizado con una serie de material de altísima tecnología y con muchos medios. Yo muchas veces he hablado con profesionales de la seguridad y te dicen que los malos tienen muchos más medios y, sobre todo, están más actualizados y tienen cosas que les avisan de las cosas antes que incluso a los otros. Entonces, ¿qué podría decir un poco también vinculado a eso, el efecto de la globalización respecto también de lo que habría que cambiar y también en este sentido con el tema de los medios? Y también, ya para terminar, el tema de la irrupción, digamos, del mundo digital. Y digo del mundo digital porque parece que es algo distinto. Hace la primera comparecencia que hubo de alguien que podía haber comparecido perfectamente en la ponencia que tenemos abierta también sobre ciberseguridad, el señor Enrique Ávila, la semana pasada dijo algo que era muy clarificador. O sea, donde hay un escenario de crimen, hay un escenario de cibercrimen. O sea, al final terminamos. Y, por tanto, eso también altera todos los elementos. O sea, tanto en la forma de ejercer también la investigación, en la forma de ejercer la vigilancia, en la forma de garantizar la seguridad, en la forma también, digamos, de la gestión de los recursos humanos e incluso en la propia capacitación, donde se detectaba que para determinados ámbitos podemos no ser competitivos con el mercado. Por tanto, le he abierto ahí una serie de espacios en donde me gustaría que, después de esas estadísticas fantásticas que nos ha dado, con ese conocimiento profuso que se ve que tiene, nos aporte su propia… Y no tema mojarse en esta comisión, me refiero, porque para nosotros es un placer, al que usted lo haga y nos da una información que es mucho más importante que conocer información que a lo mejor podemos tener más accesible. Muchas gracias.